¡Suscríbete! 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 Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar Entonces que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante es mi corazón Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante es mi corazón, así de gigante es mi corazón Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, 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 el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia O de nada más que tu viola Música Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar, 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 el ritmo tropical, el ritmo de la cumbia 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 de la La cunga, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de la cunga Júlios Cumbia Siento el amor que estás ocultando, aunque tú lo niegues estás en mis labios, no, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama, pide las estrellas desde su ventana, no, no me mientas más Nunca me olvidaste, escucha bien tu corazón, siempre puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú, de este dolor, si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puede saber de amor, si no está ya contigo en pasión? Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor Siento el amor que estás ocultando, aunque tú lo niegues estás en mis labios, no, niña no te engañas No te engañes, aunque despiertes en otra cama, pide las estrellas desde su ventana, no, no me mientas más Nunca me olvidaste, escucha bien tu corazón, siempre puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú, de este dolor, si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puede saber de amor, si no está ya contigo en pasión? Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido un eterno amor No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Perdí la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir No, no, no El famoso smoking y los tremendos de derrumba en mi ojera Esos fiestas y un y dos de un día Sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí La situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no ¡Gracias! 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 Sin buscarte lleves de mi vida solo es mejor desde que estás a mi lado cuando te mire tu boca es de mi aquella sensación de conocer el amor si el amor si el amor porque yo sé que jamás tú me callarás porque yo sé que jamás de mi carretera de mi carretera si mi ángel de amor si tu mi ángel 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 si mi ángel mi ángel ¡Eh, chiquita! 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 ¡Friday me bide en ver лежar! ¡Haz功 te puedo besar! Aunque le justeste pasaría Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma She's a� Granny Que quieras va a ser para ti Cumbia Nova Chévere que chévere que chévere Y este es una más Para William el Rey En su onceavo aniversario Baby ya no lo entiendo Hacía tanto el lastimo Ayer llegó oliendo A ver tu me traición Que se te inventó un cuantro Sabes que no es verdad Pero aún así Sigues con él No sé por qué será Si tú fuera él, baby yo Te preocuparás si no estoy Voy a regresar a ti, amor La noche será Amándonos más Es la mujer que merece así Muchos diamantes, mucho rubí Nuestra ya será Y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno Haz de mí tu dueño Verdad del amor Verás en mí Y el saludo es Con amor Para Yayita Félix Que parte del Rey Escúchalo Publicidades Chino I am Brooklyn, New York De escribir tu belleza Me hace sentir dolor De pensar que no sabrás Si estás con él Lo que tú vales, amor A donde vayas No dejan de ver Que tú tienes de todo De cabeza a los pies Debes también Debes saber Si yo fuera él Baby, yo Te preocuparás Si no estoy Voy a regresar Tío, amor La noche será Amándonos más Es la mujer que merece así Muchos diamantes, mucho rubí Nuestra ya será Y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que quieras Va a ser Para ti Te daré amor Del bueno Paz de mí Tu dueño Verdadero amor Verás en mí Julio César Nery Y Andy Vázquez Y los dronáticos De New York Sigue la cumbia Los medina Ahora que sabes Que él no te ama Ahora que viste Que ni siquiera te llama Te me hace buscar en mí Recuperar mi cariño Tú me despreciaste Y no podré perdonarte Debes de pensarlo tal vez Antes de humillarme Ahora que sabes Cómo es la vida Ves que el mundo da vueltas Y estás arrepentida El oro no vale Más que los sentimientos Y ahora me siento Tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos No quiero nada de ti Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar contigo Quédate con él Quédate con él Te la mocaste con él Y te marchaste Ahora que tiene el corazón No han herido Quédate con él Quédate con él Que yo hoy solo soy tu amigo Que dueña con él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Cumbia Y ahora me siento Y ahora me siento Tranquilo y feliz Quédate con él Quédate con él Que yo hoy solo soy tu amigo Que dueña junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar contigo Quédate con él Te la mocaste con él Y te marchaste Ahora que tiene el corazón No han herido Quédate con él Quédate con él Que yo hoy solo soy tu amigo Que dueña con él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él Y este es el estilo y el sabor Un grifo chimpán Y el grifo chimpán Y el grifo chimpán Que tú te las veis Y el grifo chimpán Y el grifo chimpán Que tú te loirez Y el grifo chimpán Y el grifo chimpán Tengo de ti una fotografía, soy humano y duele esta herida, ¿cómo poderte decir palabras? Palabras, no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor, siento amor muy perdido, está débil mi corazón. Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón, siento amor, ya no vivo, solo tengo desolación. Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón, siento amor muy perdido, está débil mi corazón. Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón, siento amor muy perdido, está débil mi corazón. Palabras, no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor, siento amor muy perdido, está débil mi corazón. Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón, siento amor, ya no vivo, solo tengo desolación. радo, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón, y te quiero un montón, y me quiero un montón, y te quiero un montón. Sonido Fuego Latino, y Sergio Prado, Manuelito Mix, en Chihuahua, Tlatla, Uquitepec, Puebla, para el famosísimo Marquitos Amel, y sus carnales, Alex, Beto, Naye, Yami, y la familia Amel Santo, y Emilio Flores, sonido infamoso. Amor, te escribo esta carta por culpa del dolor, pues traicioné y lastimé la delicada flor de nuestro amor. Un amor, no entiendo las cosas, siempre estaban bien. Soy un idiota, el más idiota, pues te hice daño con esa traición. Amor, te lo pido, no quiero perderte, la luz de mi alma se enciende al verte. Soy un idiota, el más idiota, sufro tu ausencia, me haces falta tú. Y yo esta noche, quiero que me escuches. Yo te quiero decir, te quiero pedir, perdóname, perdóname. Quiero que me escuches, sé que igual tú sufres, te has horas y el astío, para no el castigón. Pues yo sé que me quieres mi niña, me amas locamente Te quiero y te lo juro, lo juro, lo juro Porque yo no he dejado de amarte Para Alberto Lucas, sonido Superboy, en el Molino Sacacuazla Para la hermosa Gaby Zamora, y sus carnales, Oscar, Betty y Leti, hasta San Luis Potosí Y con mucho amor, para mi flaquita hermosa, Marilu Masip, de parte de su amor Para la Marisa Latriste, de parte de su amor, Julio César Sabino Me quito las cosas y sé, y sé que soy culpable Y sé que soy culpable, lo sé Quiero que me perdones Prometo no fallarte jamás Amor, te lo pido, no quiero perderte La luz de mi alma se enciende al verte Soy un idiota, el más idiota Sufro tu ausencia, sufro tu ausencia, me haces falta tú Y yo esta noche, quiero que me escuches Perdóname, 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 perdóname Así el hastío, para no el castigo Yo sé que me quieres, mi niña, me amas locamente Te quiero, te lo juro, lo juro, lo juro Porque yo, no he dejado de amarte Y se va para Sergio, Manuel, Eder, Leo y Maricruz En Chihuahua Perdóname, 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 perd Este es un éxito más De Rodrigo Castillo Y su sonido Ya no te voy Ya no he vuelto a ver Esos óbitos de Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Iluminaron mi amor Me dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor Me dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar Mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? Sabosito, 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 diga ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? 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 ¿Cómo quieres que te olvide? Le grita, si has sido mía, le grita ¿Cómo quieres que te olvide? Le grita, si has sido mía, le grita Si amor te jura, si te grita toda la vida Si amor te jura, si te grita toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Toda mi inocencia, le grita, se fue conmigo Nunca me olvides, porque te quiero Tierra Samba, nunca me olvidé, Tierra Samba, que fuiste mía, Tierra Samba, la fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores Y el segundo se va, para la ley de la cumbia, DJ Chiba, échale sabor El sabor impresionante, yo por su hipote Como quieres que te olvide, le gritas, que ha sido mi alegrita Como quieres que te olvide, le gritas, que ha sido mi alegrita Si amor me curas, que le grita toda la vida Si amor me curas, que le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Toda tu inocencia, le grita, se fue conmigo Tierra Samba, nunca me olvidé, Tierra Samba, nunca me olvidé, Tierra Samba, que fuiste mía, Tierra Samba, la fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores Y este es el estilo y el sabor Y darle 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 Y este es el estilo y el sabor Y darle Y darle Y darle Y darle Necesitando Necesitando Y darle 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 Cuando esta canción Y siempre Y darle Terminando Y Y ahora que Y Y Y Y Todos Vas a Y 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 la Y 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